El otro día jugó el Barça vaya mierda de partido. De verdad, o sea, es que jugaron más mal. Cabrón, estuvo bien el partido, estuvo entretenido, estuvo bien. Ya ves, pero si el Girona se los comió. Pero si jugaron como el culo, bro. ¿Siempre tenéis que estar hablando del fútbol o qué? Siempre te tienes que meter donde no te llaman, o sea, siempre. Estoy harto de que la trates así ya, tío, me tienes harto. ¡Tú es que me quedes, tío! ¡Vámonos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va!